Y yo no entendía cómo te hacías con esos tacones. Yo jamás he hecho stand-up en tacones. Yo sé. Jamás. Zapato de goma y botas. Yo sé. O sea, primero hay que correr por tu vida. Sí. Tenías lo que cualquier persona que se había desarrollado en medios quería tener. Sí. Y de repente un día dije, me voy a vivir a Europa y eso fue un frenazo para todo el mundo. Y en ese momento tenía al psicólogo de turno y fui donde él y le dije, Fabio, es que me está pasando esto y esto. Entonces la gente me dice que estoy empezando de cero y me dijo, no, a dónde vas, te llevas. Claro, tú te tienes a ti. ¿De cuánto tiempo tú estuviste en una relación abusiva? Como cuatro años. Es que no hay nadie mejor que Paula para hablar de esto. Porque viviste cosas que ya sabes dónde se tienen que prender las alarmas en una relación, cuando algo huele menos, medio mal. No hay nada peor que hacer de una persona inútil y dependiente. Y ahí también hay maltrato.